Todo en la tierra celebra Tu nombre como ningún otro En silencio escucho tu voz, dulce paz me inunda Cada palabra es un faro, a tus pies mi alma sal A tus pies Jesús siempre, todos los días sin cansancio Tu amor me llena el alma, tu luz ilumina mi camino Oh, 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 oh A tus pies Jesús siempre, oh, 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 oh Oh, 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 oh Y así comenzamos nuestro Devocional hoy día miércoles 7 de la mañana Comienza el Devocional a Tus Pies Y hoy nuestro tema será Dios les bendiga Este es su Devocional a Tus Pies En este día hablaremos sobre el aceite que sana tus heridas Como sabemos el aceite era un elemento muy importante para el pueblo judío Era de mucha utilidad Como ya hemos aprendido en los devocionales anteriores El mismo era utilizado para encender las lámparas del templo y de los hogares También era utilizado para confeccionar alimentos También se usaba para ungir los futuros reyes y a los sacerdotes del templo Hoy aprenderemos que también el aceite era usado para sanar heridas El Señor vuelve a hablarles a sus discípulos en parábolas Y leemos en Lucas capítulo 10 del verso 30 en adelante Jesús le respondió Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de salteadores Los cuales después de despojarlo y darles golpes Se fueron dejándolo medio muerto Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino Y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino Del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba Y cuando lo vio tuvo compasión Acercándose le vendó sus heridas Derramando aceite y vino sobre ellas Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un mesón y lo cuidó Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar Le dio ciertas instrucciones Y lo podemos ver en Marcos capítulo 6 del verso 12 al 13 Y dice y saliendo predicaban lo que los hombres se arrepintiesen Y echaran fuera de muchos demonios Y ungían con aceite a muchos enfermos Y los sanaban El aceite de oliva es un producto muy utilizado en la belleza y cosmética natural Tanto en el cabello como en la piel Como hidratante y exfoliante Este aceite te puede ser de gran ayuda para mejorar la cicatrización Si la acompañas de vino tinto Que tiene una gran concentración de antioxidantes Se consigue fácil y los resultados cicatrizantes para la piel son muy buenas Esta información la recopilé de remediosinatia.com En una pequeña reflexión que también encontré en internet El aceite es una representación de la unción Y esta a su vez es un símbolo de la presencia y del poder de Dios También es un símbolo de honra y de respeto Este versículo nos muestra la actitud del buen samaritano Que no solo se acercó a la víctima Sino que también utilizó sus recursos para curar sus heridas El aceite y el vino que el samaritano llevaba consigo Eran remedios populares de la época Para tratar lesiones de este tipo Y su corazón compasivo y generoso Le permitió brindar el cuidado necesario A un extraño en dificultades Esto fue tomada de BibliaBendita.com Ahora bien, pongámonos en la posición del samaritano Hoy nos encontramos con muchos heridos en nuestro camino Y muchas veces los ignoramos Como hicieron los primeros dos religiosos Sí, porque ambos eran religiosos Uno era sacerdote y el otro era un servidor del templo Le pasaron por el lado y lo miraron con desprecio A uno, a uno mismo de los suyos, un judío Lamentablemente y con mucha vergüenza Tenemos que decir que también somos como los religiosos Que también le damos la espalda al herido y al maltratado Usted me va a decir, Ibet ¿Pero cómo vas a decir una cosa así? Pues sí, porque yo también lo he hecho Yo también le he pasado por el lado a alguien en necesidad Y no he tenido misericordia a tener Luego escucho la voz del Espíritu Santo Que me redargulle diciéndome ¿Dónde está tu compasión y tu amor? A veces cruzamos la calle Para no encontrarnos con esa persona Que nos inunda con sus problemas Qué triste porque Teniendo el aceite El aceite que sana heridas Preferimos guardarlo y dejarlo para luego En otra ocasión será Ahora tengo prisa No puedo atenderte Qué lamentable El que seamos El que no seamos recíprocos De ese amor incondicional que Jesús Tiene por nosotros Que derramando su sangre preciosa Sanó cada una de nuestras heridas Jesús se detuvo en Samaria Por una mujer pecadora Jesús se detuvo en un estanque Para sanar a un paralítico Ignorado por todos Jesús se detuvo Cuando la mujer del flujo de sangre Tocó el borde de su vestimenta Dio importancia a cada uno de ellos Los amó Tuvo compasión Sanó tanto sus enfermedades físicas Como las del alma Lo que hizo el samaritano Con ese judío Que estaba casi muerto en el camino Fue algo que rompió paradigmas De las costumbres religiosas De los judíos Pero a este samaritano No le importó su raza Su color Su religión Su estatus social O el que dirá de la gente Se detuvo Se bajó de su caballo O pollino Lo que fuera Limpió sus heridas Las curó con vino y aceite Y se la apendó Amado Lo mismo hizo nuestro Salvador Un día vino a esta tierra Dejó su trono de gloria Se hizo uno como nosotros Tuvo compasión de nosotros Dio su vida en completo sacrificio Para que pudiéramos recibir La salvación de nuestra alma La sanidad de nuestra mente y corazón Con vino y aceite Nos ungió Y vendió nuestras heridas Nos cargó en sus brazos Y nos regresó al redim En Isaías 53 del 3 En adelante dice Fue despreciado Fue despreciado y desechado De los hombres Varón de dolores Y experimentado en aflicción Y como uno de quien Los hombres esconden el rostro Fue despreciado Y no le estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y cargó con nuestros dolores Con todo Nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios Y afligido Pero Él fue herido Por nuestras transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo de nuestra paz Cayó sobre Él Y por sus heridas Hemos sido sanados El Señor Jesús Siendo sumo sacerdote Hijo de Dios Pagó el precio Por nuestra salvación Así como el samaritano Le pagó el mesonero Por el cuido del judío herido Hagamos lo mismo Con nuestro prójimo Amado hermano El Señor nos mismo Nos manda en su palabra En Mateo 22.37 Dice Y Él me contestó Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y el verso 38 dice Este es el grande Y primer mandamiento Y el segundo Es semejante a este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Ahora bien ¿Qué haremos con el aceite Que llevamos? ¿Seremos como el samaritano Sanando heridas Y cuidando al que tiene Una necesidad Sin mirar su procedencia Color de pies O estatus social? ¿O seré un religioso Más que sin compasión Le pase por el lado A la necesidad E ignore la voz Del Espíritu Santo Cuando me indica Que debo usar mi aceite Para sanar Esa persona herida? La palabra del Señor Está llena de promesas Para los quebrantados Y heridos Esta palabra Es como el aceite Que sana las heridas El Salmo 34 18 Dice Cerca está Jehová De los quebrantados De corazón Y salva Los contritos De espíritu Si nosotros Nos amparamos En las promesas Del Señor Aún en nuestras Propias aflicciones Y dolores Encontraremos sanidad Para nuestra alma Y corazón Podremos también Compartir Con los afligidos De corazón Esta palabra De vida A veces le pedimos Al Señor Eme aquí Señor Envíame al campo Misionero Quiero ir A las naciones Y a nuestro lado Tenemos al paralítico Que esperaba Que alguien Lo ayudara A entrar al estanque Tenemos a la mujer Del flujo de sangre Que nunca encontró Sanidad En la medicina Tenemos a la Saminitana Que busca agua De vida eterna Solo tenemos Tenemos que mirar Hacia el lado Mis amados Y ser sensibles A la voz Del Espíritu Santo Que te dice Saquen aceite Lave heridas Véndalas Y cuídalo Oramos Amado Padre Santo Y bueno Gracias Porque un día Tú enviaste A un buen Pastor Que no mirando Nuestra condición Ni humanidad Dejó Dejó Su trono De gloria Lavó Nuestros pecados Y heridas Con su propia Sangre Vendando Nuestro corazón Con su amor Y compasión Ayúdanos A que así Como Jesús Con nosotros También lo hagamos Con nuestro prójimo Sin mirar A quien Sin juzgar Su condición Que podamos Vertir El aceite Sanador De tu palabra Sobre todo Corazón dolido En angustia Y desesperación Que seamos Sensibles A la voz Del Espíritu Santo Cuando nos muestra Una necesidad Siendo obedientes Al llamado Porque sabemos Que Tú Harás la obra Y proveerás La sanidad Que así sea En el nombre De tu amado Hijo Jesucristo Amén Gracias por estar Atento a este Devolucional Le recordamos Suscribirse Darle a la campanita Y compartir Este contenido Y recuerde Todos los días Miércoles A las 7 de la mañana Estaremos con un nuevo Devolucional Para tu vida